La comisaría de 30 de agosto se jerarquizó con la elevación a rango de comisaría. A partir de esto se viene una nueva etapa, una etapa en la que se incorpora personal y se refuerza también con vehículos para el patrullaje por cuadrícula en prevención del delito. Hablamos con la subcomisaria María José Gambier a cargo de esta comisaría que nos cuenta cómo se va adaptando a la nueva era la comisaría de 30 de agosto y además cuál es el perfil de esta comunidad, cuáles son los delitos más comunes, los temas más recurrentes, el impacto del delito juvenil y también las cuestiones de tránsito que aquí en 30 de agosto son bastante recurrentes. Hablamos con la jefa de la comisaría de 30 de agosto. Desde que se jerarquizó solo la comisaría con el nuevo rango, la idea es poder contar con más personal, venir trabajando como se venía haciendo, pero bueno, es muy importante, llego al puntapié inicial para 30 de agosto y pos al crecimiento que es notable, la cantidad de habitantes y el crecimiento de los últimos años, o sea que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, de la seguridad. Sabemos que Policía es una institución jerarquizada institucionalmente, entonces bueno, es un crecimiento importante, nosotros al conseguir el cambio de rango, subirlo, nos da la posibilidad de poder contar con más personal, poder organizar internamente lo que es la dependencia, conformar nuevas oficinas para lo que es el trabajo administrativo, que hasta el momento se basaba todo en una o dos personas, nada más. O sea que la idea es eso, poder conformar una comisaría con todas sus dependencias, contar con más personal, con móviles, elementos logísticos, eso es lo que nos va a dar la posibilidad a partir de este momento. En la actualidad contamos con 19 efectivos, conmigo inclusive, de cual tengo personal cumpliendo tareas no operativas, que no salen a la calle, hacen tareas netamente internas, y después del resto sí está conformado en tercios, tenemos un personal de servicio externo, que son los que colaboran con el personal de tercios fijo y también se recargan los fines de semana, que es cuando podemos llegar a tener un poco más de movimiento en 30 de agosto. En la actualidad tenemos tres móviles, una Renault Oroch, un Toyota Etios, que fue el último entregado, y después un Chevrolet Astra. El edificio está lindo, la verdad que si bien es un edificio que tiene sus años y demás, pero bueno, todos los jefes que han pasado se han preocupado por mantenerlo, se basan en eso. Así que bueno, igualmente durante el transcurso de este año le hemos estado haciendo cosas, ahora a ver si podemos conformar unas nuevas oficinas, ya de acuerdo al personal que vamos a ir preparando y contar con más subdependencias. No tenemos zona conflictiva en 30 de agosto, ni tampoco tenemos una problemática delictual. Sí, obviamente hay que trabajar igualmente sobre la prevención, en base a la prevención se logra llegar a eso, de que la estadística sea buena a fin de mes. No tenemos grandes problemáticas, sí trabajamos de lo contravencional, tratamos de prestar mucha atención, y una de las cosas que me llamaron la atención en los vecinos, contándome en diciembre, cuando me hago cargo, el tema del tránsito. Así que bueno, tratamos de trabajar mucho sobre eso, la prevención, identificar. Tenemos también, no lo vamos a negar, de hecho los pocos delitos que tenemos, en su mayoría es con intervención de menores. Y reincidentes, menores reincidentes. Trato de estar, estar siempre en los actos, reuniones, donde se me invitan, trato, yo creo que es muy importante la presencia, tanto del personal en la calle, como también de nosotros que estamos a cargo de la dependencia, estar presente, estar presente con los vecinos, y dialogar con ellos, que son quienes también nos brindan a nosotros un eje de a ver cuál es la problemática, ¿no? Así que trato de estar, de hecho de ser acá de 30 de agosto, la relación es, es continua, y si no se acercan a la dependencia, es salir a hacer un mandado, y es lo que pasa en estas comunidades chicas, siempre saben dónde encontrarme.